Diputada Fein, le damos el tratamiento normal. Diputada Mónica Fein, en uso de la palabra. No, muy brevemente, Presidenta, me parece que vale que, digamos, que justamente la ley que vamos a tratar, la ley 25.392, la ley de donantes de células progenitoras hematopoyéticas, es un ejemplo de una ley que presentó la diputada Cabaño en 1999, que hizo un recorrido importante que fue al Senado, que volvió a esta Cámara de Diputados y fue aprobada en el 2003. Es decir, que hay prácticas adecuadas de debate entre las dos cámaras. Y que lo que dice el diputado Ferraro, que por supuesto estamos a disposición de discutirlo en la Comisión de Salud, y que hay una reglamentación firmada inclusive por el doctor Goyán, cuando fue Ministro de Salud al respecto, de cuáles son los mecanismos y justamente los interrogatorios que se pueden hacer no discriminatorios en todo lo que significa donación de sangre, no tenemos ningún inconveniente de contemplarla hacia el futuro, que lo que estamos haciendo hoy es ampliar justamente la posibilidad del registro de personas justamente en este Registro Nacional de Donantes de Células Hematopoyéticas. Por lo tanto, quiero dejar aclarado, porque si no parece que la Comisión de Salud no ha tratado un proyecto, que esto que está reglamentado por el Ministerio de Salud de la Nación, estamos a disposición de incorporarlo y de modificar todas aquellas normas que sienta algún diputado o diputada o algún ciudadano que es discriminatorio, pero claramente los interrogatorios de hoy están definidos por un reglamento del Ministerio de Salud de la Nación. Gracias, Presidenta.